Bueno, yo y los pibes quedamos en dos cosas O jugamos 5 noches con Alfredo II O jugamos TORS de Roblox Y bueno, ya saben quién ganó Así que vamos comenzando con esta wea No voy a dar más detalles de la noche 1 Y sí, vamos a jugar la noche 1 y la noche 2 Así que vamos Yo estoy aquí para hablar de algunas de las cosas Que tú puedes esperar a ver en tu primera semana Y para ayudarte a empezar en esta nueva y emocionante carrera Ahora, quiero que te olvides todo lo que puedas haber oído Acerca de la vocación anterior Ya sabes, algunas personas todavía tienen una impresión Más negativa de la empresa Ah, ese viejo restaurante fue una basura Para desechar durante mucho tiempo Pero quiero asegurarte Fazbear Entertainment se compromete para divertir A toda la familia y sobre todo, seguridad Nuestro individuo se quiere comunicar con nosotros Diciendo que no puede hacer ruido Porque vinieron visitas y yo estaba justo grabando Pero bueno, sigamos con el gameplay Dijo un payaso Creo que eso es todo A comprobar las roces Ponte la cabeza de Freddy Y manté la caja de la mano Vamos a quedar vigilante Vancoido Dime una buena noche y hablo contigo mañana La andaba, se viviendo amigo Me estaba cagando de miedo Es la noche 1-3 Ahí me intenso que me va a caer un jumpscare En serio Ay amigo, el chamuco está caminando por las ventilaciones Deja, se publicize庇ango T25% de la acción Dime 3게 ¡Ay Diosito! ¡Ahí vienen los dos! ¡Oh no! ¡Y me cortan la linterna! ¡Me cago en todo! ¡Luca, this is Alfredo! Alfredo, el de cinco noches con Alfredo No, 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 no 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 ¡SEMOS PIBES! ¡Vamoooos! Bueno, pibes, aún tenemos tiempo para mostrar una noche, ¿no piden? Bueno, vamos a la noche dos, así, de chill Noche dos, noche dos, noche dos, 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 a ver Ah, hola, hola Ah, pues, te dije que tu primera noche no sería un problema, lo acepta natural Ah, por ahora, eh, soy seguro de que todos los más antiguos que se guardan en el cuarto de atrás Ah, esos son de la ubicación anterior, solo los utilizamos para piezas ahora La idea al principio era para repararlos Incluso comenzaron a polarizarlos con algunas cosas de la nueva tecnología Pero son tan feos Sabes, eh, el olor Por lo que le parece decidir en una dirección totalmente normal Y hacerlo súper amigables para los niños Ah, los más antiguos no deberían ser capaces de caminar Pero si lo hacen, el truco de la cabeza de Freddy debe funcionar el niño también Así que, gracias Ajá Ah Un poco de información más tarde Una cosa más Ah, no te olvides de la caja de música Voy a ser honesto Nunca no me gustó esa marioneta Siempre está, como, pensando Y puede ir a cualquier parte No creo que la máscara de Freddy lo puede engañarlo Por lo que no te olvides de la caja de música De todos modos Ah, que estoy seguro que no será un problema Ah, te denme una buena noche y te hablo mañana ¿Qué? Ay, no, 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 no Alfredo Alfredo, era broma, Alfredo Era broma, Alfredo, era broma O una vez que no le Lewó Ah, callelo Ay, 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 ay Por favor, Alfredo No me hagas esto Foxy, Foxy, Foxy Dejate Ay, ay, ay Ay, no Oh, bosque, bosque Uy, no Algo se mueve Chitumave, Foxy Dejate Tome, tome, rayito Tome, tome Ay, no, ay, no, ay, no Ay, mis huevos Ay, mis huevos Estoy muy Muy No, por favor Ay, no Ay, no Ay, pigote chistoso Otra vez Alfredo ¿Por qué? Ay, Alfredo Alfredo El marihuana No sé por qué dije eso Ah, no Ya viene, ya viene Crista, ya viene No, crista, ya viene Crista, ya viene Sabía que ibas a venir Eso es nuevo De paso No, no Por favor Déjenme en paz Yo solo hago mi trabajo Cristo ya viene Cristo ya viene Diosito es todopoderoso Me va a salvar de esto Ay, no, Alfredo Qué rato te moviste Ay, no Ay, no, no, no Pensé que le iba a palmar No Casi, casi Casi Ay, no Ay Ay, marico Conchito madre ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Por qué todos Me miran a mí? Yo no hice nada Por favor Ay, no Ay, no Y bueno muchachos Espero que les haya gustado El video Se supone que Nos tenemos que Cagar de miedo Pero al final Al final Al final la logré Y ya Pero recuerden que Falta cuatro noches ¿Entienden? Cuatro O sea que Por ahí Ando en racha Y tal vez La logre Sin que me asusten O Tal vez Me asusten Para las otras Cuatro noches Que me falta Pero No sabemos No sabemos No sabemos Así que Mientras yo me despido No tengo nada más que decir En los comentarios Aquí están Los La gente que Me apoya No sé por dónde Aquí Por aquí Ponla 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 Ahí está Eso Y bueno Ya Yo me voy Nos vemos Conmigo Hasta otra Chao 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 Chao